... Después de aportar 260 millones de toneladas de lignito, combustible suficiente para que la central térmica produjese el equivalente a la energía eléctrica que consume toda España en un año, la mina de Aspontes cesó la extracción de carbón a finales de 2007. La actividad había dejado un hueco de 18 kilómetros de perímetro y 200 metros de profundidad. Ya que además del carbón, fue retirado el material estéril que lo envolvía, unos 700 millones de metros cúbicos que formaron la escombrera exterior. La explotación se realizó por el método alemán, empleando grandes máquinas excavadoras para la extracción y apiladoras para depositar el material estéril. El traslado de lignito y estéril se realizaba por medio de un complejo dispositivo de cintas transportadoras. En el momento de mayor actividad, la plantilla de mineros superó las 1.400 personas. El final del yacimiento podría haber ocasionado graves consecuencias para la zona, pero Endesa ya había diseñado un plan para evitarlo. Las medidas tenían en cuenta tanto los aspectos sociales como los medioambientales. La central da vida al norte de Galicia y, consciente de ello, Endesa, con la Junta de Galicia y los sindicatos, aplicó un programa que permitió crear 1.200 empleos. Por otra parte, el cierre de la mina hubiera llevado aparejado el de la central por la falta de combustible, pero Endesa no sólo no la cerró, sino que la modernizó para que continuara otros 25 años, además de construir una nueva de gas. También rehabilitó el espacio minero. La clave de todo ello ha radicado en planificar con mucha antelación y haber obtenido el consenso de instituciones públicas, sindicatos y empresa. La rehabilitación de la escombrera fue simultánea a la propia actividad extractiva. Actualmente forma una montaña de 160 metros de altura y 1.200 hectáreas de superficie, donde por las características del suelo sería imposible implantar cualquier tipo de cubierta vegetal. Pero la aplicación de complejas soluciones permitió que brotase la vida. En la escombrera crecen ahora miles de árboles, extensos pastizales y hasta numerosas especies de animales vertebrados como zorros, jabalíes, corzos o aves singulares. La colonización por la fauna se produjo de forma natural, lo que demuestra que el espacio se ha convertido en un ecosistema maduro. El lago comenzó a formarse en 2008. Entre ese año y 2012, Endesa aprovechó el caudal excedente del Eume y de otros ríos. También captó el agua de la escombrera exterior y la propia lluvia caída sobre el hueco. El lago acumula hoy 547 hectómetros cúbicos. Tiene una superficie de 865 hectáreas y una profundidad máxima de 205 metros. Parte de las orillas están protegidas por escollera, mientras que en la zona más próxima a la villa de Aspontes se construyó una playa y la isla de Santa Bárbara. La calidad del agua fue objeto de máxima vigilancia. Se aplicaron medidas preventivas para conseguir una alta calidad como el sellado con arcillas de los afloramientos carbonosos, restauración de las superficies emergentes o adición de cal durante el proceso de llenado, entre otras. Además de los usos lúdicos y de la trascendencia ambiental de este proyecto, el agua tesora un alto valor estratégico. La reserva de agua ofrece oportunidades para usos productivos, turísticos y deportivos que aportarán nueva riqueza a la zona. Con su proyecto ambiental que ahora culmina, Endesa, tras aportar bienestar para todos generando electricidad, ofrece ahora a Galicia riqueza restaurada.